pagaron R$ 400.000 para matar a David Ortiz. Los delincuentes que intentaron matar a David Ortiz recibieron un pago de R$ 400,000, US$ 8.000, para acabar con la vida del extoletero de los Medias Rojas de Boston, reveló el director general de la Policía Nacional de la República Dominicana. El grupo de delincuentes que tenemos detenidos han dado la información de que el coordinador, del grupo, recibió R$ 400.000 para llevar a cabo el hecho, dijo el general Ney Aldrin Bautista, en una rueda de prensa celebrada en las oficinas de la Procuraduría General de la República. Bautista informó que se encuentran detenidos Ed y Félix García, Joel Rodríguez, Oliver Mirabal y Ramón Martínez Pérez, alias Rolfi. Este último supuestamente es quien disparó contra Ortiz. Un quinto individuo, Luis Alfredo Clase, se encuentra prófugo. El Procurador General de la República, Jim Allen Rodríguez, dijo que se están investigando todas las hipótesis para determinar los autores intelectuales del hecho, pero se negó a revelar si hay sospechosos en ese sentido. Tampoco arrojaron detalles sobre los motivos para que se produjese el atentado contra Ortiz, quien se encuentra en Boston, recuperándose de dos operaciones laparoscópicas, incluyendo una en Santo Domingo y otra en Boston. «Vamos a llegar al fondo de todos los detalles de este crimen y todos los involucrados tendrán que enfrentar el peso de la ley», agregó Rodríguez.